chicos vamos a analizar la respuesta de la mls americana al deseo de leo besi de jugar en eeuu vamos a ello hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y vamos a hablar en concreto sobre el futuro de leo messi por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo ya que nos dejes un buen like vamos a ver qué es lo que ha comentado la mls americana sobre leo messi y es que el pasado domingo la sexta emitió la esperada entrevista de jordi évole a leo messi en la que el prestigioso periodista charló con el astro argentino sobre el pasado el presente y el futuro el capitán del fútbol club barcelona que reiteró los deseos de cambiar de aires que experimentó el pasado verano no se mojó acerca de lo que sucederá final de temporada con su futuro messi dejó claro que se siente con ganas de pelear por los títulos más importantes pero desveló algo que todavía no se le había escuchado en ningún momento hasta aquel entonces que sueña con poder jugar en eeuu y de saber cómo se vive en norteamérica sin lugar a dudas una posibilidad que gana fuerza tal vez no de cara a este próximo verano pero si en un futuro no muy lejano comentó yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en eeuu de vivir lo que es esa liga lo que es la vida allí me gustaría después si pasa o no no lo sé eso es lo que le confesó leo messi a jordi évole en la misma entrevista en la que no desveló si se quedará en el barcelona de cara a la próxima temporada ni tampoco habló de ningún posible destino las afirmaciones de leo messi destapando sus intenciones de conocer la vida en eeuu y de jugar en la mls del mismo modo que otros ex compañeros suyos como slatan ibrahimovic o david villa fueron recogidas de buena gana en norteamérica de hecho la cuenta oficial del campeonato estadounidense en twitter le abrió la puerta de par en par y le invitó a probar dicha experiencia el perfil oficial de la mls republicó el titular de las declaraciones de leo messi sobre el hecho de vivir y jugar en eeuu y respondió de forma clara con las siguientes palabras por aquí siempre serás bienvenido leo decía el conciso mensaje del campeonato norteamericano que acompañaba dichas palabras de un emoticono en forma de guiño está claro que en la mls también quieren disfrutar de la pulga leo messi por tanto deberá decidir su futuro si no lo ha hecho ya a jordievole le dejó claro que todavía no ha pensado en nada seguro y dijo no tengo nada claro hasta que termine el año voy a esperar y en junio se verá dijo añadiendo que no he hablado con ningún precandidato estas últimas palabras chocan con las de algunos precandidatos que aseguran que se han hablado con él pero aquí está la respuesta de la mls americana al guiño de leo messi